¿Y esto? ¿Y esto ya está triple caducado? ¡Uy, Google! ¡Ares! ¡Talos peluches que participen en el canal, que vengan! ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué significa esto? ¡Ah, tú sabrás! ¿Experimentos que hacías con tu madre? ¡Ay, sí! ¿Te acuerdas cuando hicieron el experimento ese del huevo, el de vinagre? Sí, que era después un huevo saltarín Dos del veintitrés ¡Eh! Eso tiene un año ¿Y qué lleva dentro? No sé Pues vamos a descubrirlo, Mami, ¿tú sabes algo? ¡Sí! ¡Dejadme ir! Vale, a ver, pues esto que hay aquí dentro, que lo pusimos hace un año, es un huevo Y dentro de Coca-Cola Entonces vamos a vaciar el tarro ¿Qué se supone que tiene que pasarlo? Pues no lo sé, no lo sé por qué lo hicimos, pero lo hicimos Así que vamos a descubrir qué le pasó al huevo durante un año dentro de Coca-Cola ¿Eh? ¡Sí! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Vale! 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 Sí, huele bastante mal jajajaja Vamos a ver Lo que estoy vaciando ahora es la Coca-Cola que pusimos dentro del tarro con el huevo Como podéis observar, la Coca-Cola es más transparente que cuando la metimos en el huevo Pena que no tenemos el vídeo de cuando la metimos, pero da igual Y ahora vamos a ver qué le pasó al huevo se aprende a echar un huevo en el tarro bueno en el plato has tocado el maldito huevo si, he tocado el maldito huevo se ha quedado moreno si, vamos a terminar pronto porque huele fatal al coger el huevo he notado que pesa mucho menos que el huevo que cuando lo... bueno tú a lo mejor no te das cuenta pero sí, pesa poco está más ligero así que vamos a cascarlo a ver que le ha pasado al huevo a ver... a lo mejor la ha desaparecido dentro de dentro no lo sé a lo mejor está pobre no me lo puedo creer se ha vuelto cocido se ha cocido, o sea, era un huevo que no habíamos cocido o sea, no lo habíamos cocido y durante este año se ha cocido con la Coca-Cola ostras, que pena que no tengamos el vídeo de cuando metimos el huevo pero os podemos asegurar que estuvo un año en Coca-Cola y el huevo o sea, un huevo que no habíamos cocido nunca habíamos sacado el huevo para cocerlo claro, y entonces se ha cocido increíble oh, y ha sido increíble, ¿no creéis? sí jope ya te digo habéis puesto un huevo de la nevera en Coca-Cola durante un año y al final se ha cocido por dentro increíble ¿qué tenéis que decir a esto, Marta? que se merece un like jaja pues eso esperamos que os haya gustado este experimento sí hasta otro día sí i i i i i y i Gracias.